De COVID-19, acá se encuentran ya recuperados, de manera que el cantón de Pérez Celedón, de momento nos encontramos en cero casos. Sin embargo, las autoridades reiteran el llamado. Esto es tan solo ganar una pequeña batalla, pero la guerra continúa. No debemos bajar la guardia y por el contrario, debemos extremar las medidas de seguridad para que el cantón de Pérez Celedón continúe en cero. Y esto es gracias al secretario de trabajo.